¡Buah! Pues yo empecé el Grounded con un colega, pero… Grounded. Pero me ha dejado tirar. Pues está guapo, ¿eh? ¿Y te gustaba, Chris? Me gustaba mucho y me lo pasaba muy bien. Pero no me ha gustado decirlo. Mucho comparado a jugarlo. Sí. Es muy bonito el Grounded. Te avisará esta semana, seguro. ¿Tú crees? Pero conoces a mi colega. Sí, bueno, ya sabes. Albas también me dijo de jugar al Valheim, pero tampoco supera a Daniel, no sé. ¡Buah! Ese juego lo dejé a medias. ¿Te gusta mucho el Valheim? ¿Quieres probarlo? No, pero por él lo probaría. Yo tenía un poblado en el Valheim y era ya a nivel… Tú estabas obsesionado. El Valheim es Goz, ese juego es una locura. El Valheim es muy guapo. Chris, te iba a gustar mucho, pero a tu amigo no le dijiste nada tampoco. Ni un día te lo comentó, creo. Ya, no, a mi amigo le dije que jugaremos a lo que él quisiera, pero él entiende siempre lo que quiere. Igual está ocupado con todos los mensajes que tiene. Joder, con sonido. No había necesidad de tirar de eso, ¿eh? Sí, puede ser que no. No, no, pero sí, esto claramente es un amigo de Chris, no es Carola. No, 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 claro, esto es un amigo. Pero los parecidos son… Carola algo así no lo haría nunca, ¿no? Claro, cualquier parecido con la realidad, no, no, nada que ver. Sí, además, hace cinco minutos acabamos de decir que Carola es muy buen amigo. No, yo, de verdad, ¿eh? Y mira, soy un tío que parece que… porque me cuesta a mí decir las cosas, decir que os quiero, me cuesta, la verdad. Pero yo os quiero, ¿eh? Cuidado, me ha costado esto. A mí siempre me dices cosas bonitas. Yo, tío, porque hay gente que, no sé, me sale, no sé, y soy un tío que me cuesta mucho. A mí también me lo dice mucho, me dice también te quiero, Pato, pero no sé qué sé creerle, la verdad. A mí un día me sonrió. ¿Nunca te he dicho que te quería, Gris? No. A ver, desde el momento. A Paul, a Paul, creo que hay gente que… A mí sí que me lo has dicho. Yo os quiero muchísimo, de verdad, a todos. No, 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 a quién le falta. Yo claro que quiero a Gris, claro que quiero a Gris, por supuesto. Ah, vale. Lo digo. Me ha costado un poco, me ha costado. Me ha costado. A ver, ¿qué? No te he escuchado. Técnicamente no lo he dicho, ¿sabes? Es como, ha dicho que lo diría, pero no lo he dicho. Bueno, pues si no lo has escuchado, me genera menos corte, o sea, que bien. No lo digas. Eso no es algo que tienes que ir bajo presión social. Además, yo ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Yo ya sé que me quieres. Eso es. Qué bonito. Tú también sabes que te quiero, Paul, y tú también, ¿verdad? Mario, también te… Mario, aún no te conozco mucho. Ya no nos conocemos mucho, es un poco raro esto. Pero en realidad no es feo, no es malo. Claro, o sea, no es malo. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo, no te preocupes. Claro, o sea, no te puedo creer porque no… Claro, claro. ¿En un futuro? Sí.